¡Para! 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 ¿Qué es eso tan seco? ¡Oh no, Chiqui! ¡Se te quemó! ¡Me quemé! ¡Coco, Chiqui! ¡Hola, amigos! ¿Cómo estás el día de hoy? Mi nombre es Chiqui Chen, bienvenidos al canal de Coco Chiqui y como leíste muy bien en el título del video espérate que tengo que respirar que hace mucho calor. El día de hoy vamos a comer por 24 horas comida congelada no, no, no si es congelada vegetariana slash vegana de hecho creo que fue una o unas cuantas personas me dijeron que hiciera este video así que este video es para vos. Primero te llevo al supermercado, así que vamos a ver qué encontró Chiqui por allá Segundos después llegué al supermercado y esto fue lo primero que encontré que es pollo y carne vegana que son hechos a base de plantas y además que están en promoción pero sigamos viendo Chiqui a ver qué más encontramos. Por aquí también ves mantequilla vegana, encontré el falafel el kibe, la carne mechada pero no, carne mechada no Chiqui agarré este falafel, veamos qué trae, no, mejor no lo compramos. Vemos la pizza suprema y la pizza margarita, pero vamos por el de la promoción a ver qué tal. ¡Ojo! Y menos calorías Ay, Dios mío Amines, volvimos del supermercado ¿Ya viste todo lo que encontré? En realidad sí hay más de lo que me esperaba de hecho hasta hay pizzas, tortas de hamburguesas y bastantes cosas. Cheesecake vegano, casi 9 mil colones por un cheesecake. 9 mil, 10 mil colones, imagínate 20 dólares por eso Ahora sí vamos a iniciar con el desayuno Vamos a iniciar comiendo comida árabe Tengo el pan pita, lo acompañamos con esto Vayamos a la cocina y veamos qué tal nos sale esto. Me estoy ahogando o sea, tengo demasiado calor. Vamos a comer este falafel que son croquetas de garbanzo con especias son precocidas y esta cajita trae 30 unidades y son 100% veganas Mira nomás mi comidita Por esta parte tenemos falafel, jugos Ahora sí, vamos a desayunar En serio, este falafel está muy rico Te cuento que mi salsa está rica pero no se siente el ajo tanto como normalmente lo hacen en los restaurantes Quiero que veas el falafel por sí solo Es duro, es bastante duro Vamos a ver si está crujiente Y aquí dice que el modo de preparación es sin descongelar Normalmente lo sacas del congelador y lo pones al horno o en la freidora de aire En serio, amigos Amigos ¡Y amiguinis! Para nuestro almuerzo pedí esta Bueno, no pedí Compré esta pizza Una pizza margarita de la marca Palermo y es vegetariana porque trae queso, tomate Oh no, no alcanza No alcanza Ayuda Esto no alcanza Lo iba a tapar No se puede Dios mío Es que tengo miedo Si lo tapo con esto el queso se me va a derretir encima Esperemos que no, amiguinis Tengo miedo ¡Amiguinis! Mira nomás esta pizza Está demasiado caliente Oh no Creo que destrocé la mesa Y escucha nomás Vamos a partir esta pizza Oh no, chiqui Se te quemó Uy no Estoy haciendo boronas De pedacín Es que ve Se me quemó un poco Tranquila que no voy a comer la haza quemada Y vamos a probar Un, dos, tres Me quemé Me costó como cuatro mil quinientos más o menos Yo creí que venían como al menos dos pizzas pero no trae una sola pizza y es de pasta delgada como ves Sí, normalmente se hornea pero pues chiqui quiso cocinarlo al sartén Porque ya tú sabes que dice que mucho en el horno es muy malo Un error ahí de chiqui Quiero que veas la pizza de cerca ¿Qué opinas vos de esta pizza? ¿Cuánto le das? En realidad se ve extraño y raro por el tomate que se ve así como Tiene buen sabor el tomate ¿Para qué cueste tan barato? Y la caja dice que trae 270 calorías un tercio de pedazo Soy triste No me quejo de una pizza así Y aparte de que trae orégano No sé si vos habéis visto mi video anterior de comida congelada de supermercado Esa pizza no me gustó tanto como que se me quemó se me pasó de cocción entonces por eso no sabía tan bien Pero luego posterior volvimos a comer este tipo de pizza porque pues traían tres pizzas entonces nos comimos una A toda mi familia les encantó esa pizza Está muy buena Aparte que está en promoción Hashtag promociones Uh, vamos a este experimento Seguro me va a dar diarrea o algo así Pero bueno Un poco de la salsa que hicimos en la mañana Vamos a probar ¿Qué tal sabe? Un, dos, tres Asíito Muy rico Pero creo que mejor así Chequy Nos vemos para nuestra cena Vamos a cenar nada más y nada menos que estas tortas de hamburguesa que son vegetarianas y es primera vez que los voy a probar Seguro vos pensás Uh, vamos a comer hamburguesa No No vamos a comer hamburguesa mis quienes No tengo pan de hamburguesa O Chequy no compró pan de hamburguesa Entonces lo vamos a comer con esta tortilla que es una Bueno, no es una tortilla Se llama Lavash Bread Está hecho a base de harina Avena Linaza Me sonó a que es bastante nutritivo Y amiguinas es vegetariano Algún lácteo debe tener Me encanta esto Parece una carpa ¿Cierto? Bueno amiguinas Llegó la hora de comer Esta torta huele bastante bien Y vos seguro me dirás ¿Qué es eso tan seco? Esta torta vegetariana está muy rica Para que no sea tan seca sí le pondría un poco de salsa o lechuga y más tomate Aparte que está bastante económico ya que traen 12 tortas Bueno en una bolsita traen dos Es saludable Costox 5 mil y algo En serio no está nada mal Y está hecho a base de soya Estoy demasiado llena amiguinas Espera Para, para Ay no Qué tonta Yo que me traje esta salsa para echarle no leche Estoy muy llena Ya no puedo más Esto huele demasiado rico Es el perejil que lo hace así de rico En serio Amiguinas Muchísimas gracias por ver este video Está aquí Si vos querés un saludito en mi siguiente video lo que tenés que hacer es comentarme este emoji Emoji Y quiero mandarles saluditos a esas personas de Instagram que comentaron mi última foto con el emoji que yo le dije Muchísimas gracias por todo Quiero mandarles saluditos a esas personas de YouTube Muchísimas gracias por todo lo que vos haces por comentarme en mis videos por siempre estar ahí De verdad Te lo agradezco Y bueno amiguinas ya saben de que está triste ¿Por qué? Porque Vida solo hay una, una, una Ya sabes No te olvides de seguirme en Instagram Y ya sabes Y ya sabes Y ya sabes No te olvides de seguirme probar Es que ve se me quemó un poco Pero tranquila que no voy a comer las hazlas quemadas Esta es una pizza de margarita Donde solo trae queso y tomate Que vamos a probar Un, dos, tres No te olvides de seguirme Y ya sabes Un, dos, tres Y ya sabes Mmm Y también quiero mantear